La Radio Redonda presenta el reprise de Hablando Jugadas Quierenme vida, quierenme no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, di que sí Quierenme vida, quierenme no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, anda, di que sí La Radio Redonda Ecuatorianas, ecuatorianos Autoridades, civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, municipales, personeros de la media luna roja, cruz roja, organización de las Naciones Unidas Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren Este estúpido, imbécil, inútil y grotesco programa llega a ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna Una fortuna amargamente amasada pero honradamente ganada Dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada Jueves veintiséis de septiembre del año del señor Todo el día, hasta las veinticuatro horas Todo el día Kaiki, Baibanco Vaquero, el chico chévere Patricio Palau Duarte, simplemente la voz de oro de Ecuador John Lion King, Alon, and Javier Ordóñez Lucio Les acompañaremos hasta las diez de la mañana Ayer se produjo una gesta más en la historia del fútbol ecuatoriano Claro que yo quería que gane Corinthians 2-1 Para que no le superen el récord de imbatibilidad en torneos internacionales En la capital de la república El independiente del Valle, ya lo superó Pulverizó el récord que ostentaba el nacional Desde mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos noventa y tres En el noventa y cuatro perdió en Copa Conmebol frente a Sporting Cristal En la capital de la república El programa Hablando Jugadas Y quien les habla, declara oficialmente El independiente del Valle Viene a ser el equipo número tres de Ecuador para el mundo Detrás de Liga Deportiva Universitaria y Barcelona Son dos finales de Copa Libertadores Y una presencia casi permanente desde mil novecientos sesenta y uno O sea, no hay por dónde Pero es que perdió las finales Sí, pero el independiente también, pues Ya perdió una ¿Y si gana en Asunción o no? Ni siquiera ganando en Asunción le va a superar a Barcelona El desplazado es de Melec Que pasa a ocupar el cuarto puesto Y el nacional el quinto puesto Y en el sexto el quinto pero a años luz Sociedad Portibaucas ganó en México Eso le ponen el puesto número veintitrés De Ecuador para el mundo De Ecuador para el mundo No vamos a decir que independiente ha rebasado a Barcelona O sea, no hay por dónde Ganen la Sudamericana Ganen una recopa Y ni así Ni así Barcelona desde mil novecientos sesenta y uno Tiene como cinco semifinales O siete O siete Peor todavía Dos finales perdidas Independiente tiene una perdida ¿Y si pierde esta segunda? No, no, o sea Patricio, por Dios No, no, no No hay cómo Pana del arquitecto Michel Del ¿A qué intereses obedeces, Patricio? El Melec sí pasó ya a un cuarto puesto No hay nada que hacer El nacional a un quinto puesto De Ecuador para el mundo Porque en los campeonatos nacionales está claro Barcelona Previse bien El Club Deportivo El Nacional Liga Deportivo Universitaria Y lejísimos Súper lejos Sociedad Deportivo Quito Felicitaciones Al arquitecto Michel Deller Al ingeniero Santiago Morales Al cuadro dirigencial Al señor Franklin Tello Al señor Oscar Lara A todo el personal A todo el personal de Independiente del Valle Hacer entrevistas, por ejemplo Al arquitecto Deller Es para lisonjarlo Una hora completa Qué de provechoso podemos sacar de una entrevista Con el arquitecto Deller Alabanzas y alabanzas y alabanzas Y ponderar su trabajo que lo hacemos todos los días Por eso digo Todos los días se habla De las fortalezas que tiene este club En formativas En el equipo de primera La capacidad de sus entrenadores La capacidad de sus jugadores Directivos, colaboradores Este ídolo sin hinchas Este ídolo sin hinchas A este equipo que desde 1961 Es participante En el máximo torneo continental A nivel de clubes Las hazañas también de Barcelona Cuando el Ecuador no era Nada, absolutamente nada En el contexto internacional Por eso me altero yo Juanito Son unos criterios Pero bien peregrinos De ti no lo esperaba Pero discutir que Que vamos a discutir Dos finales perdidas De Copa Libertadores de América Ante una final perdida De Copa Libertadores de América Y una final que no sabemos que pasará Que se puede discutir Hagámoslo cuando gane independiente La Sudamericana Cuando gane la Recopa Pero hoy es 26 de septiembre No es campeón o ya es campeón Entonces pues Patricio por Dios Pero no te parece el huevo Que hay que va Iván Covaquero Mañana no estará con nosotros Nos acompañarás hasta las 10 Patricio Hola Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Y no sé cómo te aguanto Cómo estás Luchito Lucito Patalaíto John Mayon King Salón Good morning John Un saludo cordial a todos Qué buen partido ayer ¿no? Ah Ah Emocionante Sí Un rato ya estaba como tranquilo Ganaba Empataba Y empezábamos a Otra vez perdía Y decíamos no Y otra vez empató Sí Una emoción del público Estuvo Estuvo vibrante El cotejo Tercera final de Copa Sudamericana De equipos ecuatorianos ¿no? Claro Liga tuvo dos Claro Ganó una Perdió una Pero si El independiente queda campeón Yo me uno A la campaña Para bajar a Barcelona Del segundo lugar Yo me uno Si queda campeón Yo le voy a apoyar a Palaito Para bajarle a Barcelona De ese De ese sitial Que Sin títulos No sé pues Qué Qué puedes Si ya tiene otro Un título internacional Me parece que medio Que ya te está haciendo Bastante calor Barcelona debería ganar Un título internacional Y listo Acaba la discusión A ver ¿Cómo es? Si independiente es campeón ¿Cuándo es? ¿Siete o nueve? Nueve El nueve de noviembre Me parece Que ya está en discusión El segundo lugar Ya está en discusión No puede haber discusión Porque Barcelona Tiene ochocientos puntos En la tabla perpetua Este otro club tiene Los títulos no cuentan Sesenta Pero es sudamericana Pero tienes que también Verlo proporcional pues ¿Cuántos años Ha jugado independiente Ok, perfecto Barcelona es del equipo cuatro Cuatro ya No, cuatro ¿Lo de Rocia? Cuatro no Pues mucho Cuatro no Un equipo juega dos finales De Champions El otro gana una copa De la UEFA Ya le superó Pero sabes que Quedemos en eso Independientes En el segundo puesto ¿Qué te dan? ¿Qué te dan por el segundo puesto? Los multiproductos No, no, no Vean, señores Barcelona Ha quedado por el recuerdo Independiente Y ya Nombrenle ídolo También de una vez Patricio Palau Reyes Solano Luis Javier Ordoñez Lucio Hoy no nos acompañará El natural Solamente Lunes Miércoles Y viernes Acá en las instalaciones De la Radio Redonda No sé Ya es cuestión de criterios Primero esperemos que gane ¿Sabes quién está con mi tesis? Pablo Andrés Jarrín Él sostiene lo mismo Ahora me dirán Que es un torneo Menor Ahora el de la Libertadores De acuerdo Sí, que tiene menos tiempo Desde el 2002 para acá Menor estirpe Menor don aire Sin duda que la Libertadores Estamos de acuerdo Cienciano es más que universitario Ese ya es otro debate Caldas Once Caldas en Colombia Es más que la América de Cali Una Libertadores Es más que la América de Cali En la historia del fútbol internacional De la Copa Libertadores Ahora Del fútbol sudamericano Juan Leo ¿Es para analizar o no, Luis Miguel? ¿Cómo para quemar tiempo? Bueno, por eso te digo Para conversarlo Yo no voy a imponer ninguna verdad Porque no me gusta Pero sí conversar Intercambiar opiniones O sea, conversar podemos Pero no vas a venir a imponer Esa mamarrachada Jamás a imponer Solamente Solamente he dado un punto de vista Que habrá que ver Si es que gana la Copa Sudamericana El caiki dice que está de acuerdo Pero el caiki Que es vocero de la Confederación Sudamericana Es amigo de Alejandro Domínguez El presidente ¿Qué pasa, Kaiqui, mañana? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasa mañana de qué? ¿Qué mañana va a salir el sol? Que me dice que mañana Ah, tengo un compromiso Sí, que por favor Quiere que Que se quede hasta las 2 Que se quede hasta las 3 de la tarde De largo Por favor Una maratón Que deje el alma en la radio Bueno, la puedo dejar No hay problema Estaré recibiendo mi apoyo Moral Espiritual Tráeme una cocada, ya Bueno, no hay problema Eso sí Cocaditas Donde te vaya a hacer Tráeme el lunes Eh Aprobado Tráeme una blanca y una negra Ya, ya Patricio Palau Yo sí me apunto las cocadas No hay problema Miros Blackcloss Es más que Ronaldo Es más que Van Basten No, no lo es Es más que Cristiano Ronaldo ¿Por qué? Porque hizo más goles En la historia de los mundiales No, pues Ahora, pero yo te digo Para conversarlo, si es ¿Qué más tiempo? Me parece Bueno Me parece Ya Ahora Tenía por acá el dato de asistencia Deja ver si lo encuentro Lo subió Julio Paredes 29.000 boletos vendidos ¿Ah? 208.000 dólares de taquilla De esos 29.000 boletos vendidos 25.000 corresponden a adultos ¿Ah? Adultos Acá está el detalle Está en el chat de la radio 208.000 y más dólares ¿Ah? 208.000 O sea que hubo 4.000 niños 258.000 Aproximadamente, claro Y eso Y gratuito eran los niños, creo, ¿no? No los de los niños Pero acá dice Boletos de adultos Analicemoslo después Porque ya están apretándonos John Lion King Salon Venga, Juanito Venga, Juanito Venga John Lion King Salon Good morning, John Atento, Quique ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Y qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice a su papá? Que no ¿Qué dice a su mamá? Que sí ¿Qué baila a esa niña? Sí, sí ¿Qué baila a Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, sí, sí ¡Ah! Mambo John Lion King Salon Good morning, John Good morning, Luis Miguel Amigo Quique Patalaíto Javier Ordóñez Luxio Los dichas de la redonda Pichincha Esmeralda Santo Domingo Parte de los ríos De Manaví Ya vamos a hablar Este paso independiente Importantísimo Supo reaccionar A la adversidad Un primer tiempo Que fue superado Nítidamente Y con miedo Y con miedo Muy errático Ansioso Jugando hacia atrás Nerviosos Y además que Cuando presionaron A Cristian Pellerano El panorama cambió Porque él es el que tiene La salida clara Independiente Pero ganó bien O mejor dicho Pasó bien Empató Sufrido Pero tuvo La calidad Para reaccionar Para reaccionar El fútbol Sobre todo Y ayer el Nacional Empató 0-0 en Guayaquil Los niños Y se quedó al margen Mis niños Acá el partido fue 1-1 El partido de ida Ese le significó El pasaporte Por el gol de visita A la semifinal Al elenco Amarillo Barcelona La verdad no vi Nada del partido Ni el resumen Nadie vio Es un partido Que está en duda Su existencia Pero dice que Nacional Es un buen partido Que se paró bien No se les felicita Pero quedó al margen Nacional De la Copa Ecuador Su primera edición Pero estamos contentos Porque hicimos un buen papel Con los niños Lo dieron todo Cuartos de final Sí La próxima semana Emelec Liga Barcelona Delfín Partidos de ida Uno y dos Martes y miércoles Igual que la Copa Libertadores Martes y miércoles Y los de vuelta Una semana más tarde Acosteñado Esa Copa Ecuador Acosteñada Sí, sí, sí Solo Liga Solo la Liga O sea puede darse Una final Una final Soñada por los organizadores Diga Barcelona Astilleresca Diga Barcelona O Barcelona Emelec También O Delfín Liga Sí, todas pueden darse Todas pueden Bueno ya vamos a hablar Del tema Vamos a hacer la pausa Luxio Y luego volvemos con más Para hablar también De la querida Selección Nacional Estamos escuchando El reprise de Hablando Jugadas Compañeros Será de pasar otra vez Dos goles Pero hermano Oye Hay que reconocer En Independiente John Sánchez Veinte años Háblanos de John Sánchez ¿De dónde salió John Sánchez? Las formativas Pero no jugó en Manta Sí, pero creo que llegó A los de Tiene veinte Diecinueve o veinte Hay un chico Brian Sánchez Pero él creo que es otro Es otro Está en 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 Aucas No estaba en Católica Pero ahora está en Aucas Ah, está en Aucas Aucas Y hay un Brian Hay un Brian en Azul dieciocho de Aucas Que dicen es un crack Pero Sánchez también Sánchez Ah, Sánchez Uno Un Brian O sea, es otro ¿Y John? John este Vino de Manta Pero hace cuatro años ¿Qué apellidos es más ordinario? ¿Sánchez, Pérez o Rodríguez? Son apellidos españoles Los tres ¿Ordinario? Terminados en serio Ordinario porque está en todo lado Hay más Pérez Pérez creo Son apellidos comunes, digamos Más que ordinario Pérez, Rodríguez o Sánchez Él aparece este año John Sánchez Empieza a jugar Ya Y con el nuevo técnico Con Miguel Ángel Ramírez Ramírez Ya Juega partidos internacionales Y juega con una soltura Juega con Tiene calidad Extremo izquierdo Ayer hizo un gol Por la Por el túnel Como se dice Por la galleta De Casio Casio es arquero brasileño Así es Campeón intercontinental Y campeón de la Copa Libertadores No es que el arquero estaba ahí Campeón de un mundo de clubes Claro Es que ese es un arquero Que tiene su trayectoria Que Alisson es el mejor de Brasil Difícil que juegue Pero es permanentemente Convocado a la A la selección Ante él definió con calidad Como definió Alejandro Cabeza Sí, sí definieron bien Cuando se fue Michael Estrada Gabriel Sánchez Le dio posibilidad A Alejandro Cabeza Luego se fue él Y vino Ismael Rescalvo ¿No? ¿Y él era el titular? Mira, Rescalvo Oye, hablando de Rescalvo Él debe ser uno de los más felices De lo que pasó ayer ¿No? De los más arrepentidos Diría yo De haberse ido En el mes de abril Rescalvo estuvo En Independiente De julio del año Dos mil dieciocho A casi fines de abril De este año Es una bofetada Para el Rescalvo Nueve meses Pero bueno Es un equipo Que lo trabajó Que luego decían Que Miguel Ángel Ramírez Era el director De formativas Sí, que era él Él conocía Ahora está Independiente Hay que darle El mérito Por lo que Su manera de jugar De encarar Ayer se notó Que en el vestuario En el entretiempo Hubo Mano firme Por parte del técnico No te gustó el primer tiempo Pero si lo superaron Claro Por eso Pero además Más allá de gustarme No lo superaron Y me parece que le ganó La ansiedad A Independiente El No pudo desarrollar Por la confianza Del dos a cero En Sao Paulo Sí, pero los No, no Pero los Más allá de eso Los superaron Porque no es que Ahí Lo superaron Pero con el segundo tiempo Corintians con la lengua afuera Sí Pero yo le dije a mi hijo Se les acabó el oxígeno A mí me Yo sabes que ayer vi el partido Con mi cullado Con Caceli Con Fernando Castillo Nos servimos un tecito Vivimos del partido Y le decía Vamos a ver el segundo tiempo ¿Quién es la operadora internacional? ¿Quién? Tú Caceli Ah, Caceli Ah, tuve que subir un piso Ah, viví arriba Ah, no sabía Tranquilo Pero claro No es que tenía que Subiste unos peldaños Pensé que era dos horas De tu casa en helicóptero Y entonces Pero sí reaccionó independiente Porque fue otro Le abrió Le abrió la cancha Tocó Apareció Pellerano Lo ayudó Se acercó Franco Qué mal partido de Pellerano El primer tiempo El segundo mejoró Porque lo tuvo a Franco Franco se asoció Expone el pase gol Para Sánchez Pellerano es un jugador importantísimo Sí, pero ayer tuvo un primer tiempo Para el olvido Y el equipo A él se los De pronto a él se lo nota más Hizo una variante Lo sacó a Segovia Ingresó León Juan, cuando el partido Estaba uno a cero Y viene ese ataque De Corintias La pelota en el palo Fue Wagner Love ¿Verdad? Wagner Love Y el cabezazo De Bocelli Claro Y la pelota en el palo Esa hubiera cambiado La historia del partido Eso dijo Wagner Love En la rueda de prensa Dijo eso Que ellos se lamentan De esa pelota en el poste Y que Le preguntaron sobre la altura Y dijo el jugador brasileño Que algunos Sí lo sintieron Otros no tanto Más o menos lo dijo así Pero jugaron hasta el final Ve Ayer hablamos acá En horas de la tarde ¿Qué dijimos? Es Corintias Va a jugar con Corintias Que tiene su historia Acá ganó en el 96 ¿Te acuerdas? Es Poli 3 a 1 En octavos de final Y dijimos No pensarán Que el 2 a 0 Y juega De la vida Independiente Y contraactividad Pero más del hincha Creo que no los jugadores Corintias Ayer estuvo cerca De forzar los penales Y otra cosa ¿No crees que inconscientemente Y pregunta para todo el panel Inconscientemente El jugador Aunque diga que no Que el 2 a 0 Que nos olvidamos Si te da pues esa confianza Si gané en Brasil Esa comodidad ¿Tú qué dices Luis Miguel? No, no Partició yo más bien Tengo una pregunta Pero inconscientemente ¿O no? No sabía Pero es que ¿Sabes qué? Lo superaron O sea no es que Es que es distinto Es que eso es distinto Porque no es que Se sintieron cómodos Y que tocaran la pelota Y que ellos manejaban El partido Lo superaron ¿A quién? A Independiente El primer tiempo Corintias debió irse Facilito 2-0 El primer tiempo 2-0 Facilito 2-0 Quedemos en que sí Así fue Pero Independiente Se clasificó en el de ida Me parece Para mí el 80% No se clasificó en el de ida Se clasificó ayer O sea Laboró la clasificación Oye Construyó su pasaporte Pregunta para Duarte Aquí te va A ver vamos 11 caldas de Manizales El enviado El enviado El enviado Don Michel 11 caldas de Manizales Está a la altura de Palmeiras Los dos han ganado Una copita Libertadores Palmeiras tiene La del 99 ¿No es cierto? Están al nivel Palmeiras es el equipo Más global Más grande Pero los dos han ganado Una Libertadores Pero Palmeiras es brasileño De Brasil Y sobre todo De Sao Paulo Oye yo Vuelvo y repito Es más Milos Lapclos Es más Milos Lapclos Que Cristiano Ronaldo En historia del fútbol ¿Sí o no? No Ronaldo es más Sin duda Pero no es goleador De los mundiales Pero lo que te digo Es que si es un tema Como para pensarlo ¿Qué le parece Jorge Pinos? El arquero Es un buen arquero Pero tiene esas jugadas Que levanta los cabellos De punta Pero sabes que Juega de esa forma Todo el tiempo Yo recuerdo un partido Con Barcelona ¿Qué peligro? Enregó malos Pero juega Pero así juega El cardiólogo Le dice Gonzalo Guamán Correa Así juega Y es titular Así juega Y es titular Él le quitó el puesto Hamilton Piedra Que vino con bombos Y platillos A inicios de años Trajeron otro arquero Para este año Buen apodo El cardiólogo El año pasado Llegó Hamilton 2018 Con Gabriel Schurier Con Schurier Y este año Llegó Pinos Los gols Pero a mí Si me ponían Los cabellos En la ida Corintias Le dominó En algún momento Le tuvo Con todas las cuerdas No sé si Me parece que ayer Jugó mejor Corintias Entonces ayer En el primer tiempo Corintias le dominó Algún rato Le iba a dominar Pues ya van jugando 180 minutos El técnico Fabio Ciril Dijo lo siguiente Entre todo lo que habló Que hubo unas preguntas Muy largas Fabio Ciril Así de teoría Civil Que solo Fabio Con R Como la pastelería La pastelería La pastelería Deliciosa ¿Existe o ya no existe? Sí, claro Han comido El grano El creme brulé El helado El helado de vainilla ¿Qué te gusta más De ese pastel O el helado Patalaíto El pancito Con chocolate Todo me gusta Pero no me voy a salir del tema El técnico dijo Ese pancito con chocolate ¿Se parece a la chola O no se parece? Un cafecito con Un cappuccino Con chocolate Con Una, dos, tres Déjame cerrar la idea Déjame cerrar la idea Y vamos a confusiones Ya no, a este momento Espera, ya no No es cuando quieres Patalaíto Blablablabla Cuando vos quieres El técnico De cuarenta Vamos a la pausa Y ya volvemos Sí, por favor Que reconocía Que le han hecho Mala hora Patalaíto ¿Qué hora es? Mala hora Por favor compañeros Esta costumbre De interrumpir No es sana Para el público Para la radio Ya estaba hablando Déjale que hable El técnico Del equipo brasileño De Corinthians Cyril dijo lo siguiente Que hicieron una mala partida Como dicen ellos Un mal partido En castellano Tácticamente Estratégicamente Eso fue la casa Que él Se le dio Sí Eso es una cosa Fueron un muy mal partido Y que ayer pagaron La factura Del primer encuentro O sea Del de ida Más o menos Dijo esto Que la clasificación La pierden En Sao Paulo Lo que es correcto ¿Y qué dije yo? Pero es que es correcto No ¿Qué dije yo? Y vos me contradiste Ayer Sí Pero No Ayer empataron Pero ya tenía Un alto porcentaje Independiente A su favor Estas son las discusiones Estúpidas Estúpidas ¿Pero por qué? En este programa estúpido Para un público estupendo Sí Así es Él sabe Pero la ventaja Antes de los goles Solo una anécdota A ver Me escribe un amigo Me dice que ha estado Escuchando tres radios De Guayaquil ¿Puedo decir los nombres? Claro De Blue Caravana Y Super K Estaban con la Copa Ecuador Ha estado monitoreando Todos tenían como partido Principal de Barcelona Y informaban lo que pasaba Claro En el Atahualpa Y dice que Gritaban los goles De Corinthians Como que fuera La final del mundial Gol de Caviedes El maldito regionalismo ¿Y los independientes No, el maldito regionalismo ¿Qué tal, no? Deseándole el mal A los demás Vamos a beber un café Y los goles Independiente es un equipo Querido en el país Sí No tienen simpatías Y lo que cuenta Este momento De la prensa ¿Los goles de Independiente ¿Qué? ¿No los gritaron Con euforia ¿O qué, Kaique? De acuerdo a lo que te cuentan Me imagino que no Porque yo no he escuchado Esas elecciones El gran perdedor De todo esto Es el MLE Yo creo que son algunos No, es el MLE Para mí son varios ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? A ver Pero el gran perdedor Si es que Independiente Levanta en Asunción El 9 de noviembre ¿Quién es? Barcelona Para mí hay varios Para mí, MLE Sí, pues Que llegó una final De Mereconorte Un torneo pequeño Un torneo que duró Pocos años Duró 4 o 5 años Entre apenas 5 países De la zona norte De Sudamérica Porque había Mereconorte Y Merecosur MLE Que no sé si llegará Alguna vez A una nueva final Internacional Para mí Barcelona Que perdió dos libertadores En la primera Sí le metieron la mano El Barcelona está celoso No, no Los Tolles Metió la mano Como limpia Pero el Barcelona Está celoso La otra se la ganó La otra se la ganó limpiamente Se la ganó Vasco de la Gama En el 98 Yo creo que el Nacional También Que en su época de oro Pero en su época de oro Llegó a Cali Con la opción Con el empate Instalarse en la final ¿Te acuerdas? El 85 Con Leonel Montoya Con América 5 Las pantalones Hacemos la pregunta Insulsa del día ¿Qué equipo se puede sentir celoso? ¿Qué prefiere usted Que pase con su equipo? ¿Que llegue a dos finales De Libertadores y las pierda? ¿O que juegue una final De Sudamericana y la gane? Primero hay que esperar Que se deshecho No, la pregunta se hace así Si el llano del Cusco Es más que universitario Es que independiente Ya está en la final Sí, pero hay que esperar Que la gane A eso me refiero Pero eso Dice lo que va a preguntar Agártale el de Ahí está Lo que va a preguntar Incértale Incértale Pato Los goles Vamos a beber un café Calmaraste pero Vamos a beber un café Vamos a beber un café Déme calmas Ahí están los goles Para que disfruten Para que revivan La emoción Y el comentario Todito el día Han de mandar eso Nosotros también No nos quedemos afuera A la saga Los goles por favor La rueda de prensa Y nos vamos a comer Un encebollado Acá en esquina Lógico Aquí a la vuelta Aquí hay un encebollado En El Salvador Y Naciones Unidas En serio Por eso Y después hacemos Proyecciones De lo que podría pasar Y confusiones ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar qué? Acá ya sé dónde ¿En qué lugar? Está hablando del encebollado Donde el amigo Benavides Conoces Ayer te enseñé Te dije Aquí es el señor Benavides No, no le dijiste Y que una franquicia Te dije Ay, ay, ay Ahí mismo Pero hay que me diga De otra manera Los goles por favor Un ratito dice ¿Qué fue mi hija? Un par de llamadas Quique Quique a llamadas Quique Por favor Que vuelve el Aurelio Buenos días Aló, buenos días Sí, ¿con quién? Saluda George Hola George Aquí un poco Medio contrariado Con el señor Palau ¿Qué ha pasado? Porque lo que pasa Que cómo va a comparar El Barcelona Con el Independiente Los barcelonistas Hemos apoyado Al Independiente Pero no puede compararle Cuántos títulos Tiene el Barcelona A nivel nacional Cuánta trayectoria Cuánta hinchada Le llenamos los estadios De aquí y donde sea Por eso el señor Valdión Tiene toda la razón Una persona ecuánime Con criterio Y es el señor Palau Desde ahí para adelante Persona indeseable Para los barcelonistas Ahí hay personas ¿Dónde? Ahí está Eso quería Van a poner una placa Una placa en la General Noroccidental de la Tabua Ahí está Tres, dos, uno Se fue Eso te pasa patalaíto Por estar en contra De los equipos De fútbol ecuatoriano Eso te pasa patalaíto Por no querer La Barcelona Eso te pasa patalaíto Por salir a flote El color azul De Lemelec Ahí están Los hinchas Empezaron a reaccionar A ponerte los puntos Sobre la riz Los hinchas de Barcelona Están indignadas Los hinchas de Barcelona Te quieren poner gafas Los hinchas de Barcelona Ahora te verán Y no te parará Ya no te van a hacer Caso en mi camar Ya no te van a regalar La camiseta del ídolo Ya no te van a regalar La camiseta del equipo Más fosculado Una placa en la Norte Occidental Y una tribuna en la calle Y una placa en la calle Los hinchas de Martínez No puedes ingresar Al estudio monumental Pepe Pancho Ya no te va a parar ¿Por qué? Pepe Pancho ¿Por qué es que les amarga? Pepe Pancho Que el independiente Le elimine a Corintia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Murió La gran pucha Se me chispa tío ¡Manda los goles! Pero este él Pero y no va Hola Hola ¿Con quién hablamos? Hola Valdión ¿Cómo vamos? Hola Primo Hola Javi Ahí está el Mopri Mopri Y Juan Leo ¿Cómo vas? Todo bien Yo que estoy de acuerdo Incluso quiero que Independiente gane La Sudamericana Y la Recopa Para que tenga dos doradas Y el Barcelona Al piso Ahí está Ah Le deseas el mal Al Barcelonita Malcriado Pincha ¿Qué equipo es del Mopri? No tengo ni idea De la Liga De la Liga Jofre Pérez dice ¿Y qué tal si Independiente Jofre Pérez es Boo William Boo Gana la Recopa Y gana la Sudamericana Y la Recopa Es más que el Barcelona Y gana la Zuruga Bank Es que no sean objetivos Si Independiente gana la Recopa Un título internacional Y la Sudamericana Y la Zuruga Bank Y la Zuruga Bank La Zuruga Zuruga ¿Qué hacemos con eso? Obviamente En el rubro Títulos internacionales Es más que Barcelona Yo no digo que Ahí sí ya no hay discusión En ese rubro Es más Como institución no Sin duda que Barcelona El Aston Villa Es más que el Arsenal A ver Barcelona tiene más hinchada Más historia De acuerdo En el rubro Títulos internacionales Más peso Pero en el rubro En ese rubro El Aston Villa Es más que el Arsenal En ese rubro Porque ganó una Champions Ya pero entonces ¿Qué se hace con los trofeos Si es que los Si es que gana Primero hay que esperar A noviembre Luis Miguel Habría que advertirle Habría que advertirle Entonces a Independiente Que no gane Títulos internacionales Porque no va a servirle nada Independiente es más Que Barcelona Ya lo dice La Radio Redonda Que se haga eco Las agencias Internacionales Si es que gana Si es que gana Yo ahí estoy Con lo de Pablo Jarrín ¿Quién es el equipo 2? Si es que gana La Sudamericana Independiente del Valle Ya No pero primero Esperemos que gane El Once Caldas Es más que la América de Cali El Once Caldas Es más que el Millonarios A ver ¿Por qué no hace esa pregunta? A ver Independiente no tiene No tiene un estadio propio De nivel internacional Ya No tiene Ya estamos de acuerdo Tiene una hinchada masiva Que genere pasiones En todas las provincias Del Ecuador No existe Hay llamadas Independiente tiene Acaso un historial De participaciones sudamericanas Desde 1960 Son 94 años No Tampoco Eso no se puede discutir Independiente solo tiene Ganaron ustedes 9 años en primera división Y 6 años en torneos internacionales Desde el 2013 Entonces Barcelona obviamente Es más que independiente Cobreloa Es más que la Universidad de Chile La Universidad de Chile Nunca jugó una final de América ¿Saben qué? Ganaron independientes Más que Barcelona Los goles y conmigo Hasta tanto siempre Tiene una llamada Hola gente Primera No se de enojar a No te enojes Pequeño Buda Pero los títulos son los títulos Y la gente quiere títulos Que vuelve el Aurelio Buenos días Que vuelve el Aurelio Gracias por llamar Que vuelve el Aurelio Buenos días Hola Hola buenos días Si con quien estamos Con Wilson Hola Wilson De acuerdo totalmente Con el abogado Y con Quique El independiente Mejor que Barcelona Y ahora Barcelona Ayudar Trae un chico Mi barcelonita En el dos mil dieciséis Ahí estuvieron Cómo ganaban en Brasil Habla Careta Habla Diecisiete Habla Flor del Soma Con quien estamos Que dice Que dice mi pana Como anda Richo le saluda Que más la pana Desde donde Bájale Bájale dos puntitos Bájale dos puntitos a su Tranquilo Luis Miguel Ya amigo Solo es fútbol Ok tranquilo Yo soy hincha De la liga Ya Yo no quiero Que quede campeón El independiente Yo soy sincero A mi Yo quiero que la liga Sea el único campeón Y que Y quería que pierda Ayer Y Y En mala hora Que ganó Y Ojalá pierda la final Porque yo quiero Que la liga O sea Yo sé que esto piensan Muchos hinchas de la liga Sino que no se atreven a decir Yo si De frente les digo No quiero que quede Campeón independiente Brother brother Gracias De mi hijo Antipatria y cosas de esas No 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 que se te haga chicharrón nomás Mira Los periodistas hinchas de liga Que tienen doble discurso Que aparentan Aparentan ser Nobles Ser ecuatorianos De corazón Etcétera Etcétera Pero que para sus adentros O cuando están chupando Quieren Que el independiente Como fue hace tres años No gane la copa Libertadores de América Que perdió la final Ahora que tampoco gane La sudamericana O la recopa Tranquilo Esto es fútbol Esto es solamente fútbol Aló Periodistas hinchas de liga Con doble discurso Y que también tienen interés Con independiente Como estará en este momento Que vuelve el Aurelio Buenos días Buenos días Hola Kaiki Loquito Hola mijo John Lyon Hola Les habla Adrián Alon Adrián Alon Adrián Solano Adrián Solano ¿Cómo estás? Adrián Alon ¿Qué tal? ¿Qué más Kaiki? ¿Cómo vas? Oye Pueden sacar una estadística Para ver cuál equipo Es más novelero De la gente que estuvo ayer ¿Qué hinchada es la que más estuvo? Yo creería que la liga Porque la liga es del equipo Más novelero Parece que había bastante gente de liga Sí Sí, mucha gente de liga Con lo que vieron ayer Antes de decir que la independiente Quiere más hinchas Quiere que se vio una foto De una hincha que estaba puesta La camiseta independiente Y por abajo Sí, sí La de liga Oye Adrián Saludos de la casa a todos A las guaguas Pero cuando fue independiente La Copa Libertadores Iberhincha Algunos con la camiseta de Ecuador Otros con las camisetas De sus equipos Pero estaban con independientes Así fue Independiente tiene eso Independiente es como el equipo Que cuando llega a estas instancias Todos quieren ir Mi familia política Estaban todos los primos De mi esposa Mi cuñado Todo el mundo ¿Y son de qué club? Son hinchas de liga De Barcelona Del Quito Una mezcla total Ahí doce personas ¿Y por qué no fuiste? Quique Faltaste ¿Qué pasó Quique? Con ese palco Sí fuiste Sí fuiste Cuando me dijeron Se acabó el papel Ya me dio pereza ¿Pero que estabas mal del estómago? No No palo Por favor Quique ¿Qué tal este patalaíto? Está bien del estómago Gracias Adiós Gracias por preguntar Quique Hay llamadas Que vuelve el Aurelio Buenos días Bueno ¿Cómo le va? Ahí está un hinchas del Valera Azul ¿Cómo le va? Ahí sí, sí Y señor Valdeo una cosa también Como te quiero decir Y contésteme con toda franqueza Sí señor ¿El quisteño es regionalista o no es regionalista? Es súper regionalista y mojigato Súper regionalista, hipócrita y mojigato Así dice el costeño Dice no, los serranos son hipócritas El serrano Así decía Por la espalda Ayer conversamos con Moisés ¿Moisés manaba o no? ¿Dónde es Moisés? Moico, él nació en Mi cuñado Él nació en Santo Domingo En Chones Si no estoy equivocado Pero vive aquí todo largo tiempo Él vivió en la Guagrio En la Coya de los Sachas Y en Quito Mi cuñado Moico Oye, se fue la frecuencia ¿En dónde? ¿Al aire o en internet? La del aire ¿No estamos en este momento? Solo por internet seguramente Probemos, probemos Para internet seguimos Sigue hablando Probemos por internet Sigue hablando Ya regresamos Y sigamos hablando dicen La Vero dice ¡Sigan hablando! Mátale los goles Quememos tiempo por favor Pausa Se fue unos 20 segundos dice Ya regresamos No se irán Estamos escuchando El reprise de Hablando Jugadas Solo en los otros programas Pueden perder el tiempo Solo en los otros programas Pueden quemar tiempo Y andar hueviando Acá también pues Me voy a fumar un cigado Manda los goles Del Independiente del Valle Eso dicen que le gusta a la gente Y además se les promociona A nuestros narradores Y a nuestros comentaristas No, nada de llamadas Manda los goles ¿Tú quieres llamaditas de la gente? Después vamos con las llamadas Después vamos con las llamadas telefónicas El público tiene que alentar El público tiene que levantarse El público tiene que hacer la ola El toque largo de Casio Entregando para Fagner El hombre que se mueve Sensacional Este jugador brasileño Mete el centro Cuidado Y el portero Pino La deja cortita Para que Pellerano Ventile Que jugada tremenda Que guarda tremenda De Pellerano Se fue Aquí está el gol de Sánchez 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 Solito Fucinación Gol 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 de Independiente del Valle Gol 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 brazo increíble de 40 metros, y Sánchez, y Sánchez lo gritó, se fue Sánchez, se metió en el área, pero se metió cabalgando sensacionalmente, y cuando vio al portero le tocó la pelota con alma, vida y corazón para meter el balón engordando la maña del equipo brasileño y el estallido de la afición en el Estadio Olímpico Atahualpa. No se ha hecho esperar, John Jairo Sánchez marca exactamente a los 22 minutos del partido, un gol golazo, esta noche acá, en el Atahualpa, así se juega, señoras y señores, ya estamos cerca de Asunción del Paraguay. A los 22, 22, 22 minutos, el segundo tiempo, gol golazo. 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 En la radio redonda lo comenta Javier Omar Ceballos. Y estalló el Estadio Olímpico Atahualpa, porque estalló el Atahualpa, el gol de Sánchez, es el gol de clasificación seguramente para la final de la Copa Sudamericana de Independiente. Pero que pudo haber sido el segundo gol de Corinthians, porque ese centro de Pedrillo, que dio una zurda exquisita, pudo haber tenido como consecuencia el remate de Boceni dentro del área para el segundo, la salida de Independiente en base a velocidad, la conexión inmediata con Sánchez. La velocidad, la velocidad, Pellerano en el pase y luego Sánchez que le gana a Manuel por velocidad en cara hacia el área en diagonal, el portero Casio que regresaba a la posición para tener la referencia del arco y el toque por abajo del jugador independiente de Sánchez para darle el empate y probablemente el gol de clasificación a la final de la Copa Sudamericana. Independiente acaricia esa posibilidad aquí en el Atahualpa. Explosión. Agrio, Tortilla, Tornado, Independiente, es un Tornado. Pero no le dejan el chipilazo, también hace una acotación ahí, le corta el chipilazo. Uy, aquí parece que han prohibido pasar los goles. Es una vez cada 10 años. Por favor, póngale la canción de Barcelona y después de esta de Malditos. ¿Cuál? ¿Cuál de Barcelona? Porque ya dicen que amarillo como el sol. Porque ya dicen que la canción de los chicos es más sabrosa. O camiseta de amarillo. ¿Con esa debes? Con camiseta de amarillo. Y locamente guapachosas. Claro. ¿Qué canción es más bacana? Métale. Camisetas amarillas o la de Independiente. Agrio, Tortilla y Jornado. El marzo y en las malas. Patricho, la de Independiente. Cualquiera, ponga más, no hay problema. Cuando juega Barcelona, juega, juega con el alma. Los chicos se le agigantan, oye, y a grandeza se temblar. En la cancha Barcelona, juega, juega por el triunfo. Y si acaso no lo logra, mira, al rival hace temblar. Al ataque con Muñoz y a verano, en la media con Bolaños y Gerson. La defensa con Lecardo y Macías, en el arco con el gran Lalayón. Gólete es el grito. ¿De quién es esta canción? Pero, ¿cuál es? Setentera es esta, ¿verdad? Sí, setentera. De los setenta es. Pero esta es una... Adaptación. Una nueva versión. Una nueva versión. Póngale la del Independiente, si es piquetera la del Independiente. No, y ¿sabes qué? ¿La de la Vagancia o cuál? No, la misma, la de los Titos. Está en ese ritmo. Va, va, a la familia Zacucho. Son así. Sacala a bailar, wea, patito. Ando la vueltita con Melania ahí. Dele, pásala ahí. Los Titos. Siempre Titos. Así, cositas lindas. Independiente invita a mover el esqueleto. ¡Ey! ¡Ey! Sacando el pañuelo, sacando el pañuelo. ¡Venga, bailar, vea, comadre! ¡Por el Independiente! El equipo número dos del Ecuador. Barcelona quedó para el recuerdo ya. Y tú eres de la barra de México. Barcelona no es nada en el fútbol ecuatoriano. Independiente es el dos. Y tú eres de la barra de México. ¡La palmita noticia! Dale, dale, dale. Y esta musiquita, así, sabrosona, ¿ha escuchado la Liga de Puerto Viejo? Ah, sí, sí. Es ochentera. De los jokers de Manaví. Sí, los jokers de Manaví. Búscale ahí. Póngale, póngale. Claro, esa es Liga. Esa es. Pero entre estas canciones... La del técnico también es bacana. Ya, ya le vamos a poner. La del técnico. Pero digo, así en este ritmo, me parece que la mejor, la mejor es la del nacional. ¿O la de qué hablan? De del... Ahora dicen que... La música. La canción del Independiente es más chévere que la del Barcelona, Camisetas Amarillas. Agri, Tortilla y Osnab. Todas las canciones tienen su swing. Y que el Barcelona ya no existe. El Independiente es un equipo naciente. Es el independiente naciente del Valle. Barcelona en popularidad es el número uno. Y es el gran ídolo del fútbol, bien organizado. Pero el fútbol no es nada. No, pero Luis Miguel... Es una empresa moderna, Independiente. Lo que yo traigo al debate es lo siguiente. Para conversarlo, civilizadamente, como lo hace también Pablo Jarrí en sus espacios. Pablo Andrés. Él dice que primero hay que ver si gana la Copa en noviembre en Asunción. ¿Qué pasaría? Me acaba de escribir Pablo Andrés. Gana la Sudamericana, si la ganase. Garantiza jugar la Recopa. ¿Qué tal si también la gana? La suruga se sigue jugando en Japón, ¿verdad? Claro, escúchala de la capilla. Entonces, ¿qué pasa ahí en relación a títulos internacionales? No, no, en Barcelona ya no existe. No, no, por supuesto que es un equipo enorme, gigante, grande. No, 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 solo hinchas tiene, nada más. No, popularidad. No tiene historia. Tiene campeonatos ecuatorianos y muy bien logrados, en fin. Ahí está, Liga Portobie. Ahí está, escucha, la de los Jokers de Manaví. La pregunta estúpida del día. Usted como hincha de Independiente naciente del Valle, ¿qué prefiere? ¿Atlético Mineiro o Colón? 6-0-0-21-80-6. Yo creo que Colón porque es debutante, sería debutante en finales. Es que el Independiente es el devorador de gigantes. O sea, mientras más gigante mejor. Es más duro caen, dice. Entonces Mineiro. Mi sentido, pésame, Barcelona. Hola. Hola, Lutito. ¿Qué dice mi gran pana? Perdón, mi gran pana. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días, caballero. Buenos días, Luchito, Kaiqui. Hola. Juan Leo, abogado. Buen día. ¿Cómo le va? Yo soy un hincha del Emelec, pero estoy muy contento por la gloria del Independiente. Y ojalá queden campeones de la Copa Sudamericana. Ojalá. Ahora, amigo, amigo, un minuto la atención. Yo decía de mañana, por ejemplo, la Copa Sudamericana hoy está en plena vigencia. Independiente la puede conseguir. Si Emelec hubiese ganado en 2001, con millonarios en Guayaquil, se quedó por penales, si hubiese levantado la Americanorte, ¿qué pensaría hoy el hincha de Emelec, ah? Estaría Ufano, así sea un torneo que duró poco tiempo, un torneo pequeño, porque así era la Americanorte. ¿Qué piensa usted, amigo? Yo sí, completamente, con lo que usted comentó en la mañana, porque sí la escuché, abogado Palau. Sean glorias grandes o sean glorias pequeñas, o sea, no tenemos que ser conformistas, pero por lo menos alegrarnos por lo poco o lo mucho que logremos. Esta canción es bacaneada también, Juan. Sí, qué bestia. Esta es. La mejor. Este año se pasó. Ya murió también el Emelec. Esto es Liga Independiente. ¡Los Colosos de América! Todos, todos, todos vamos a ir. Y ya no es. Estos nombres. No existen. Yato Maridueña. Ya no es. El yato Maridueña. Oye, y el partido entre Atlético Mineiro o Colón. Hoy. O Independiente del Valle, el próximo. Hoy de la noche. Sí, pero la final, digo. ¿Es el partido del año para el fútbol ecuatoriano? Sí. Yo creo que este año sí, claro. Ahí sí. Sí. Ah, claro. Es una copa internacional oficial de Comebol. No es la copa, no quiero dar nombres. Y ahí, o sea, que ahí debes tener la tono, la del Deportivo Quito. Es bacana también. Chévere, chévere. Ahí está. Has tenido ya estas pilas medio, medio píralo. Pero la que canta, el borrachito, ¿no? Casaca roja y azul que domina el horizonte. Sobre un tondo blanco lirio, suenas ya de suradón. Desde la última, esa de Pastor López. Mariduaya es del 68. Ya, pero digo, Juan Melegui fue, ¿sabes? Terminó en día de Portoviejo, Mariduaya. El ñato. El ñato, Mariduaya, los años. Esa canción es del 68. Todos. Y dale que es el delirio de la afición. Y dale. Y dale. Y dale, Quito, dale. Y dale que es el delirio de la afición. Tienes una defensa que causa miedo. Con una línea media que es sensación. Sus cuatro delanteros de escuridista. Y no te puede faltar la de la Uquita. Vótale la de la Uca. La de la Uca. Esa que siempre cancó. No, no. Por favor. Ante, cuáles. Ay, ay, ay. Esa es. ¿Cuál es la canción más bacana? Pregunta, por favor, encuesta. De todas las que escucharon. Ya vamos, falta. De todas las que escucharon. El nacional, falta una. Ya va. Ya, y vamos a poner de la Liga y una también me parece. Amiga de la Liga. Tropical sí creo que hay una. Ah, no. Clan Cinco, no. Liga, Liga, Liga no es equipo tropical. Me gusta la de Ricardo Williams. Es equipo andino. Liga es un equipo francés. No, pero estamos en el tropicano. Hay la del técnico y hay una de Macaraca. Los albos me enseñaron a querer. No. Hasta la muerte. Liga es un equipo francés. No tiene nada que ver con el trópico. Y con los Andes. Y con los Andes. Y con los Andes. El Aucas campeón. Para mi equipo es el grito triunfal. Que vive el Aucas. El Aucas campeón. Porque es tradición, hidalguía y valor. No mueren el alma del pueblo jamás. El estadio vibra de fiesta cuando el Aucas sale a jugar. El estadio vibra de fiesta cuando el Aucas sale a jugar. Aucas. Soy fanático de Aucas. La de Pastor López. Esa es la Brava. Esa es la Brava. Binga. Con el oro menos. Con doña bachita. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Salud por el campeón y que siga goleando. Vamos nacional. La hinchada está gritando. Todos tus golazos. Estamos festejando que tu doceava estrella la estás alcanzando. Bacana, ñaño. Bacana. Hay una de técnico universitario. El técnico campeón. Esa la quiero escuchar. El técnico campeón. Ese es del ochenta. Sí, pero fue subcampeón. No, no, pero la canción dice. El técnico campeón. A ver, ah, bueno. Ah, ya, ya, vamos, vamos. El técnico campeón. De Macarano hay. De Macarazzi hay. Hay de todos, pero. Claro. Las pepas. A ver, vamos ahí. Técnico. No. La vieja del técnico universitario. El técnico campeón. Hola. Hola. Por favor, de Hipatia Balseca. Ahí le digo. Anda a patear, Samos en el censo. No, es que hay de Liga una de Hipatia, por eso. Ah, perdón. Sí, 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 no. ¿Y cómo es esa canción? Ya le va a poner. Hay una de Hipatia que es de Liga, por eso te decía. Pero dejen escucharla de técnico. Pero Liga no es de equipo tropical. No, pero esa canción es así. Pero no la ponen. No, no, no la ponen. Liga es un equipo francés. No es equipo andino, Luis Miguel. No, no es equipo andino. ¡Ay, ay, ay! Ah, ¿qué tal? Liga de Hipatia. Sí, está bacana. Ah, esta es la de Hipatia. Sí, está bacana. Sí. Ya le veo al doctor Juan Carlos de Izquierdo bailando esto. En los chiris. Al Esteban Paz bailando esto. Liga es un equipo francés. Un equipo distinguido con glamour. O sea, es de la... Ahí está, escucha. Liguan, de Francia. Liga no es de equipo de Ecuador. Escúchale ahí, Quique. Liga, eres mi todo y por siempre yo te amaré. Yo vivo en la Casa Blanca. ¿Qué le haces al Esteban Paz bailando esto en la fileta del... De la Indoamérica. No, no creo. No. Ahí la de la Católica que cantan Betty Núñez con... ¿Quién es? Con Hipatia parece que es. También la de Católica, así es. La misma, la que es la de Católica, la... Todos por Católica. Líndese esta canción. Católica tiene otra, ¿verdad? Una recién. Pero esta la... El trencito se va para Colombia, la Copa del ochenta. Pero solamente esa parte. Esa, esa, esa. Esta está linda también. Pero esta no. El trencito se va para Colombia. A ver, búscala ahí, Lucio. Católica, el trencito, se va para Colombia. Año ochenta, a la Libertadores. Pero tiene que ser una cumbia ambas, pues, de años. Esa es medio... A ver, búscala a ver qué tal está. Y la encuesta estúpida, ¿qué canción le gustó más de las que escuchó? A ver, pero dame los títulos y las... Pero es que hay varias. O de qué equipo... ¿Qué es la mejor canción de los equipos? Pero pongamos las finalistas. Hay un compositor de apellido Ibarra, ¿verdad, Ibarra? ¿Cuál es la mejor canción? Él sacó un disco de los clubes. Carlos Ibarra. Carlos, Carlos, Carlos. Carlos Ibarra. Carlos, Carlos. Se sacó un CD en el 97, ¿te acuerdas? Carlos Ibarra. Él quedó varias de un... Hizo la PDP Organización de Música Deportivo. Carlos Ibarra, claro, claro. La de Cuenca. Yo lo conozco. Segundo gol de Independiente, por favor. La de Cuenca es bonita también. Por eso, por eso. Esta es la otra. La otra. Esta es bonita, bonita. La canción del Macará cantada por los del río es hermosa. Claro, pero ya te digo. Metal en todo. O sea, la del río, ese es linda. Santiago Guerrero me manda una de Macará que es del año 2018, parece. ¿Será esa que dice Azul Celeste? Sí, esa es. Esa es la de los del río, esa creo que es. Pone ahí. Azul Celeste, tu cielo, pasión, va a ganar. Esa es la que ha estado poniendo en el estadio que ha jugado en Macará. Está bonita eso, sí. Está bonita la canción. Brincano, 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 brincano. Para ti, Rolamateño, te gasta. Los del río. Soy azul del cielo, corazón, y la celeste, mi pasión. Soy amateño, con amor. Cheveruca está. Córtale, córta. No, no, Cheveruca está. Más o menos. Volumen. Soy amateño, con amor, y más careño, como no. Media cumbia gaucha. A ver, ¿cuál es otra? Tengo el ballet de azul, señores. Es para que la gente sepa de qué hablo. Camisetas amarillas. Casaca, grana y azul. Camisetas amarillas. ¿Cómo es la letra? Casaca roja y azul. Casaca roja y azul que domine el horizonte. Casaca roja. Sobre el flan, sobre el flan. ¿Cuál es la tercera? La de Agrio Tortillas y Hornado. Agrio Tortillas y Hornado. La del Nacional, ¿cómo se llama? Pon ahí la del Nacho. La que dice tienes una defensa que causa miedo. Esa es. Con una línea mediaca sensación. Con sus cuatro delanteros escurridizos. Ya, pero es la otra. La del Nacional. La del Nacional. ¿Pero cómo se llama la del Nacional? Pon ahí la del Nacho. La cumbia del Nacho. La cumbia del Nacho. ¿Cómo empieza la letra? ¿Cómo empieza la letra? Esa canción. La cumbia del Nacho. Esa es. Pero es traicionera, ¿no? No, no es traicionera. No es. El re ausente se llama. La original es el re ausente de Pastor López. Claro, pero esta es la cumbia del Nacho se llama. Es el re ausente, hazme caso a Mica. El re ausente, es verdad. No es traicionera. Ese es de Barcelona. Hay una traicionera de Barcelona. Ay, ay, ay. La traicionera de Barcelona. Yo estoy confundido. Entonces pon la del Nacional para oír la letra. ¿Cómo empieza? Esta es la letra. Gracias, Lucio, por hacer cualquier tontera que yo te pida. La cumbia del Oro Homero, Punei. Así se la conoce. La cumbia del Oro Homero. La de Lauquita. ¿Cuál es la de Lauca? ¿Cómo se llama la de Lauca? Salud por el campeón y que siga goleando. Vamos nacional. La hinchada es el rey. ¿Cómo se llama la de Lauca, Lucio? Todos tus golazos. Soy de Lauca. Es que ya están cuatro, pero hagamos semifinales, ¿les parece? Entonces, en la primera semifinal, cuatro equipos. Valera Azul, señores. Casaca Roja y Azul. Agrio Tortillas Dornado. Y la cumbia del Nacional. Y hacemos otra votación. Hay unos memes. Con cuatro más. Hay unos memes. Te acabo de mandar uno, Enrique. Ya voy a ver. Revísalo para que te rías en media hora. Mando esa semifinal. Mando esa semifinal. Ya, y hagamos la segunda semifinal. Esta duración cinco minutos. Sí, diez, pues. Diez minutos. ¿En qué dirección? En arroba Lucho Valdeón. Arroba Lucho Valdeón. ¿Qué canción le gusta más? Barcelona. ¿Cuál sería la de Barcelona? Camisetas Amarillas. Camisetas Amarillas. También equipo de Barcelona. ¿No es mejor la de, la de traicionera? ¿Una de Aucas? La de Soy de la Aucas, que quise que llame. Pero así se llama. No, no. ¿Pero cómo es? ¿Pero cómo es? 45.000 espectadores. Ante 45.000 espectadores. Soy de la Aucas. Pregúntanse. Soy de la Aucas. Sí, soy de la Aucas. Sí, correcto. ¿Y a quién más? La de Macará Sur Celeste, ¿no? Ya. Macará. Pero va a ser eliminató. ¿Y la de Liga? Eso estoy haciendo, Pato. ¿La de Liga, la de Hipatia? La de Hipatia de Liga, pon ahí. La de Hipatia de Liga. ¿Es de Hipatia? Sí, Hipatia Valseca. Ya. No, no calificó la de Católica. Diez. Tiene que ser lo que nunca mete guapachosa. Y la de Mucho Grunda, ¿no? La de Liga, ¿cómo se llama? Esa no, pues ese es un... Conchito. Un albaso. Sí, albaso. O Saltaspa Breikin, ¿qué será? Saltaspa Breikin. Ya. Liga viene de Hipatia. Manda el gol para organizarnos aquí. ¿Clan tiene canciones o no? Clan Juventus. Ya mandamos el primero. Manda el segundo, oiga. No le van a multar. A mí me han de multar. Ya mandé. Nosotros también tenemos derecho a perder el tiempo. El relato vibrante de Patricio Díaz Guevara. El 2 a 2 definitivo en el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán. Agrio, Tortilla, Bornado. Independiente es un tornado. El Valle se pregunto. Junque acomodando para Peñerano. Vuelve a dejarlas para Junque. Junque la levanta inoficiosamente fuera del rectángulo. ¿Qué hay que hacer en estos últimos minutos? Bueno, mantener la serenidad por parte de Independiente. Seguro se va a jugar esto que queda del Corinthians en ataque, en ofensiva. ¿Qué más da? Buscar un tercer tanto, recibir el gol del empate por parte de Independiente. Asumimos que de esa manera el equipo brasileño encarará lo que resta, ¿no? Que serán dos minutos más el tiempo adicional. A lo mejor cuatro o cinco más. Aquí está, mira, la pelota, quedó el tiro. Gol, 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 gol de Independiente. Gol de Independiente. Gol de Independiente, señores y señores. Gol, gol. Gol de Independiente. Alejandro Cabeza, le metió a la derecha, señoras y señores, cuando vino el trazo para que llegue Alejandro Cabeza. Y estamos, y estamos ya listos con el pasaporte a Paraguay. En una notación espectacular de Independiente. Entró Cabeza y dio los primeros pasos en el campo de fuego y encontró una pelota para gol. Nunca perdonó Cabeza, nunca perdonó, lo mató al portero Casio. Y exactamente a los 45 minutos, Independiente, clasifica a la final de la Copa Sudamericana. La historia se escribe, la historia se escribe acá, en el estadio Atahualpa. El público está de pie, gozando, sintiendo esta clasificación de Independiente del Valle. Soy donde sea, y por eso me vengo a alentar. No voy a parar y cantar, que la gran fichada no te deja. A los 44, 44, 44 minutos, en el segundo tiempo. Gol. 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 El tanto de la final, lo comete en la segunda. Javier Omar Ceballos. Y con drama, porque es dramático el final de este partido. Porque marcó un segundo tanto Corinthians. Y se marcaba un tercero clasificado a la final de la Copa Sudamericana. Y resulta que aparece a Frank Mera sobre el costado derecho para enviar un centro. La jugada de Torres, porque Torres juega con el cuerpo nada más porque amaga. A ir a buscar la pelota y finalmente no va por ella. Y eso hace que se distraiga el zaguero Gil. El espírico le llega a cabeza sobre el costado izquierdo. El rebate con la pierna derecha al primer palo. Creo que Caso intuyó, creyó que el rebate iba a ser hacia otro lado. Se le cola el balón por el costado derecho. Y es el gol del empate. Y ojalá que sea ya, finalmente, el gol de la clasificación de Independiente. A la final de la Copa Sudamericana. Dos a dos el partido acá. Esta es la del Dolmedito del 2000. Yo sí soy, hincha de dolmedo. Yo, yo, yo sí soy. Hinchabelo el dedo, lo hago de corazón. Eres lo primero. Vamos con llamadas. Sí, claro. Que vuelva. Pero antes, 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 antes. Que vuelva. Un saludo especial a David, al arquitecto David Pérez Villavicencio. Mi pana, hijo de Jaime Alfonso. Un abrazo. David Pérez Villavicencio. Ese del oso. El popular oso. Un abrazo. Un abrazo. Arquero, arquero de exportación. Donde te encuentres, yo, yo, yo lo vine a hacer, lo cargué en mis brazos, pues. Ese niño creció conmigo. Saludos a, a David, a la familia Pérez en general, a Jaime Alfonso. Feliz cumpleaños, brother. Estamos escuchando el reprise de Hablando Jugadas. ¡Cesci, Garbois! ¡Hola! Por lo menos aquí te distraes. ¿Qué te pasa? Estoy de humor para eso. Te juro que estoy de humor y tú lo sabes. Regalemos el traditza de Ecuador y ahí también cinco minutos se nos va. Quique, por favor. Gracias. Ya vamos con la entradita de Ecuador. ¡Aló! ¿Sí? ¿Con quién? Buenos días. Buenos días. Juan Guerrero le saluda. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Novedades? Todo bien, todo bien, pues. Nada, solo por decir a Marjón que ya se olvida del pasado, que vio el momento, que ahora Independiente está representando a Ecuador y está haciendo lo que va bien. Por eso, ya Barcelona al tarro de basura, Independiente. Ok. Listo, amigo. Comprendido el mensaje. Comprendido el mensaje. Que vuelve el Aurelio. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿En qué le podemos servir? Llamo por las entradas, por favor. Ah, quiere una entradita de Ecuador. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Nelson Javier. ¿Quiere que le hagamos problema por la entrada o quiere ganarse así nomás facilito? ¿Y qué como facilito? Sí, la tiene. Listo, ya ganó. Que quede constancia que si fuera un partido de fútbol de Independiente, no le daríamos de entrada. Así de fácil al menos. Gracias. Tiene su entrada para el ecuabole. ¿Aló? Aurelio. Que vuelve el Aurelio. Buenos días. Díaz. Díaz. Aló, buenos días. ¿Con quién estamos? Buenos días, un saludo para todos. Les habla acá un venezolano de la tierra presucular. Un guaro. A ver, ¿de dónde es usted, mijo? ¿De Venezuela? Sí, yo lo sé. ¿De La Guaira? ¿De Barquisimeto? Ah, usted es Barquisimeto, mijo. Usted es del estado Lara. Exactamente. ¿Qué nos dice, brother? Aquí estamos caminando duro, aquí. Quiero que le manden un saludo al maestro Juanito, que siempre los escucha con mucho cariño. Maestro Juanito, besitos gordos y que viva Venezuela, pues. Amén, amén, amén. Gracias. Un abrazo al maestro Juanito. Presente la hermana, ve a pana. Ahora que ando suelto. Aló. Aló para el independiente y para la cobradilla, el laure. Bien, siguiente. Que vuelve el Aurelio. Aló. Hola. ¿Qué tal? Hola, saludos para decir, bueno, que independiente avance todo lo más que pueda. Ahora, eso va a servir mucho para que Barcelona, Liga, Emelec, se pongan pilas y también sigan mejorando. Siempre va a ser así. Totalmente, totalmente de acuerdo. La competencia. Que te motive. Y la central sale a Ecuador y llévense. Llévense las entradas, por Dios. Gracias. Como joden aquí en la estación, ¿no? Que sorteen las entradas, que regalen. Como joden. Vamos a regalar las entradas. Llévense las entradas. A todos los que llamen y den su nombre correctamente. ¿Te parece la dificultad? Demos de cinco a cada uno, hermano. Sin el nombre ni siquiera que den. ¡Que vuelve el Aurelio! Andy, buenos días. Hola, mijo. Andrés Cadena, te saluda. Andy. Mira, lo que dijo ese señor de la... De la... ¡Que vuelve el Aurelio! Se ahogó. ¿Sí, con quién? Se fue por un tubo el pano. Aló, sí. Aló. Sí, ¿qué tal? Kiko. Kiko. Kiko, por favor. Se agarraron contigo. Ay, sí te dieron. Ahora, Kiko Deportivo. Kiko Deportivo. Me gusta Kiko. Kiko Deportivo. Kiko Deportivo. Aló. Oye, son tremendos, ¿no? Aló. ¿Con quién? Que con Santiago. A ver, Kiko, dos consultas. A ver, Santiago. Oye, ayer hablaban de una estadística. ¿Qué pasó? De que llegó los más indictos entre el Nacional y el Independiente. Ah, el Independiente ya le superó al Nacional, pero Lucho no quiere hablar de eso porque se deprime. Oye, pero si inicie el programa con eso. Ah, sí. Sí, dijiste, sí, sí, sí. Pero abajo en la vereda no dijiste lo mismo. Abajo en la vereda me dijiste, yo no quería que el Independiente empate porque se acababa el, o sea, le superaban el invicto a la ciudad. Ahí está el oso con el tío Hugo, mira. Oh. Estudiantes de la Católica en el Olímpico Atahualpa. Oh. Está chiquitico. Llévense las entradas, vean, por Dios. Esto debe conocer la opinión pública. Valdeón ayer quería que el partido termine en dos para Corinthians, uno para Independiente. Porque eso hubiera permitido que la racha de veintiún partidos, ¿no? Hubiera, se hubiera mantenido igual. Pero ya Independiente superó al Nacional y tiene la mejor racha local de los clubes ecuatorianos. Lo dije ayer en el programa. Quique, hay llamadas. ¿Qué querías de eso? Es que yo no te oigo en la tarde. ¡Que vuelve el Aurelio! ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí, con quién? Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano. Bien, Rodrigo Beltrán, le saluda. Señor Beltrán. Hinchas de Liga Muerte. Pero ayer, un gusto observar a un equipo que jugaba con garra, sin miedo, sin ningún tipo de achicamiento. Verle a un rival extranjero como normalmente los equipos ecuatorianos, jugadores ecuatorianos, saben hacer el momento que enfrentan a equipos de afuera. Un orgullo para Ecuador. Quiero que quede campeón independiente porque sí tiene la talla para hacerlo. Oye, las preguntas insulsas. Bueno, primero revisemos lo que pasó en las semifinales de la mejor canción tropicalona, huachapera o como se diga, del Ecuador. Tropi locamente guapachos. Eso. En la primera semifinal ganó Soy de Laucas. Póngala, póngala un poquito para celebrar la semifinal. Soy de Laucas y el Chá de Laucas. ¿Cuántas personas? En esta votaron casi 300 y ganó Soy de Laucas con 34%. Estuvo cerrado, Camisetas Amarillas quedó segundo con 30. Liga viene de Hipatia, Valseca, 26% y el Macará quedó último con 10%. Soy de Laucas clasifica a la final. Y en la otra semifinal, el ganador es... La de Laucas ganó bien. Ganó la de Laucas, Soy de Laucas. Linda canción. Soy de Laucas, quincea de Laucas. Soy un orgullo con fuerza popular. Para mi equipo es el grito triunfal. Que vive Laucas, Laucas campeón. Para mi equipo es el grito triunfal. Que vive Laucas, Laucas campeón. Porque es tradición y la guía y el amor. No mueren el alma del pueblo jamás. El estadio vibra de fiesta cuando Laucas sale a jugar. El estadio vibra de fiesta cuando Laucas sale a jugar. Y vaya, por un tema más coyuntural, pero sin duda una victoria también merecida. Esta es la que en la Casa de los Pérez, 3 de la mañana... Esta es una. Esta es una. 31 de diciembre te pongo. Pero con chicha huevona te dan el... Así le despierten al año. La chicha con dual más o menos. Son auténticos alambiques humanos. Los primeros bob esponjas que tuvo la ciudad de Quito. Ya me escribió el oso. A agradecer por el saludo. Feliz cumple, pana. Y en la otra semifinal, el último lugar fue para... Esta la tuvo difícil. Independiente ayer ganó una llave difícil, Juan Leo. Una llave difícil, difícil. La otra, la serie B que pusiste. A ver. Pero digo, ayer ganó una serie difícil con un equipo como Corinthians. No, pues, Corinthians, historia campeón del mundo. Que cuesta diez millones de dólares al mes. Imagínate. Entonces, hoy ganó otra llave difícil porque estaba enfrentándose al Valer Azul, señores. El Valer Azul, señor. A Casaca Roja y Azul, que domina el horizonte. Y a la cumbia del nacional. El último lugar, Valer Azul, ocho por ciento. Seguido de Casaca Roja y Azul, dieciséis. La cumbia del nacional, treinta y cinco por ciento. Y agrio Tortillas de Hornado, cuarenta y un por ciento. Agrio Tortillas, Hornado, independiente es un tornado. ¡Ey! 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 Independiente de Valle se canta. ¡Los pipas! ¡Ah, sí! ¡La rabia es buena! Dos finalistas de Aucas, Independiente. Soy del Aucas. Vamos a la final. La gran final. Es la gran final. Pensé que iba a ganar al nacional. Hoy un datito de Barcelona. Hoy dieciocho horas treinta en la universidad de... Oye el nombre. La metropolitana acá en Acoruña. Vienen los dos candidatos a la presidencia de Barcelona organizado por la hinchada del elenco amarillo aquí. ¡Tremendo debate! Van a hacer un debate, dicen, con altura hoy. ¿Sabes qué? A propósito de debate. Dieciocho treinta. ¿Puedes repetir el...? Los socios de Barcelona, Quito, estará Carlos Alejandro Moreno y Pepe Pancho Ceballos. Están invitados. Alejandro Alfaro Moreno. Y a propósito... Y antes eran parejas. En la Coruña. Las parejas se disuelven, se separan. Y ahora son rivales. Así es la vida. Y a veces hasta enemigos. Me hace acuerdo a una novela de gama. Yo soy así. Amigas y rivales. Hoy eres mi amigo, mañana puedes ser mi enemigo. Sí, ya me di cuenta porque te pedí un favor y no eres capaz. No, pero es que qué favor tan feo, oye. Oye. Tomé como plan B. Pero los amigos hacen favores feos. Pues si de eso se trata, para pedir un favor tuyo. Eso no, amigo. Le pido al primer cojudo que pase por la calle. No digas así. O sea, digo en el sentido de que sería... Un día como hoy, en 1960, en Chicago, Estados Unidos, se lleva a cabo el primer debate televisado de la historia entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. ¿Cómo es Tropicalosa, Huachapachera? ¿Cómo es Tropicalosa? Tropilocamente, Huapachosa. Eso. Un día como hoy, en el año 1903, Juanito, se produce la cantonización... ¿Huapachosa con S o con Z? Guapachosa con S. Con S. Hoy se produce... La cantonización. La cantonización de Balsar, en la provincia del Guayas. 1903, un día como hoy. 26 de septiembre, ya en los años 50, exactamente en 1955, en Ecuador, el Congreso Nacional declara el 26 de septiembre como Día de la Bandera Nacional. Amarillo, azul y rojo, la bandera del patojo. Ahora sí le pide generalmente. Mi hijo está jurando la bandera hoy. Amarillo, azul y rojo, la bandera del patojo. Así decíamos desde la escuela, ¿no? Claro. A, E, I, O, U, la bandera del Perú. Y hoy más que nunca tiene vigencia. Sí. Porque el país está cojo. El país está en un estado de postración total, económicamente hablando, pues. Hablarán pensando. Vamos a cantar. Ya, ya está la gran final en el Twitter. Síganle en Twitter, en la cuenta arroba Lucho Valdión. Ahí está la gran final, la encuesta para definir al campeón tropilocamente guapachoso. Y, y, vamos con la amarillo, azul y rojo, la bandera del patojo, por favor. Por Dios, juro, se juraba la bandera. Por Dios. Estaba jurando la bandera, Juan. Bien internado se fue el chaval. Sí, no te voy a decir, ¿se juraba la bandera? ¿Cuándo? En el, ¿sabes qué? En el, en el San Gabriel se juraba el último, el último día de clase. O sea, no era ni 27 de febrero, ni el, el último día de clase era la jura de la bandera. Más o menos. Que nunca juré. Entre mayo, por ahí. Vamos. Es que no vivía aquí cuando era la jura. Y después ya vine y ya le habían jurado. Tú solo juraste amor eterno a tu señora. La patria es importante, creo también. A lo menos. A lo menos. Porque el juro sagrada bandera En el aire, en el mar y en la tierra En la paz y en la orizona guerra Defenderte hasta iroso morir Si extranjera ambición algún día Ultraharde pretende atrevida Perderemos gustosos la vida Para hacerte lucir como honor Así. Y tú misma serás fortaleza Y sabremos romper las cadenas Pues sentimos correr por las venas Del gran azucre su sangre y su sangre y tu mismo serás fortaleza Y sabremos romper las cadenas Pues sentimos correr por las cadenas Pues sentimos correr por las cadenas En el aire, en el mar y en la tierra En el aire, en el mar y en la tierra En la paz y en la orizona guerra Defenderte hasta iroso morir Tres razas por el aucas Raz, 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 raz A tu mamá le engañarás Paquilla, vamos a cantar Juan Manuel, Pedro Carlos, soldados Dale, dale, vamos Desde el comienzo, desde el comienzo Himno a Paquilla Toma dos Toma dos Un segundito Y ahí estoy Himno a Paquilla, toma tres Atento, Lucho Juan Manuel, Pedro, Carles, soldados Pueblo y pueblo a luchar con pasión La justicia retumba en los hombres Que defienden a nuestra nación Nuestra patria es de brazos abiertos Integrada a soñar por la paz Soberana en su ayer En su tarqui, en su fe Porotillo, Platanillo, Jambelín Es hermoso La Radio Redonda Esta es del ochenta y uno ¿Cuál es de...? Sigue todavía, Juan Sigue Claro Ah, no, ya pensé que hasta ahí no me ha cantado Vamos con el autoriano soy Y después el himno al escudo Ah, flor de tierra en valor Un uniforme empapado en amor Y la conciencia de miles de hermanos Para guardar su calor Y la conciencia de miles de hermanos Para guardar su calor Paquilla, historia, leyenda, heroica razón Paquilla, historia, leyenda, de puños en alto, heroica razón Nuestros muertos caen tan temprano Nuestra sangre cae tan temprano Nuestro ser indivisible Nuestra unión es nuestra verdad Paquilla es de un hombre en la historia De dignidad que nunca morirá Paquilla es de un hombre en la historia De dignidad que nunca morirá Paquilla ¿Quiénes somos? Ecuador Nacional ¿A dónde vamos? A ganar Nacional Nacional Viste el campeón Intentemos a vivir en Ecuador la original ya Ya, vamos La original La original es de Barba Sí Nuestro set musical La composición De las hermanas Barba Mónica y Patricio Mónica y Patricio Que me quiero desatar Por mis penas corren vivos No, oye, mi amigo el condor de Gustavo Velázquez No, mi amigo el condor Esta participó en el Oti de la canción Mucha es diciendo Mucha es lo que quiere, ¿no? Muy Oti, muy Oti Vamos con Amelino Ecuador la original Lucio, estabas bien ¿Por qué esto? Por Independiente del Valle Y por la bandera del Patojo Exacto La bandera del Perú Oye, Morzón, ¿qué fue? ¿Qué es peor? ¿Una bandera? Mientras tanto Un saludo a David Cruz A Pepe Poveda Que nos dice que John Sánchez Estuvo en las estaciones de la sub-12 En Independiente Ahí está, ¿te das cuenta? Claro, se da un proceso ¿Te das cuenta los frutos que rinden las formativas? No, si además que Porque Padre dijo Parece que vino del Manta Y yo dije Viró de los 16 Está desde los 12 A Darío Miranda en Santo Domingo Que siempre está en la sintonía Darío Un abrazo Darío A Jaime Inga Edwin Calada Que nos va a imitar una bandera Dice Edwin Calada ¿Qué le parece? ¿Sí? Por el día de la bandera ¿Qué le parece? ¿Está bien? Me parece oportuno Y a Castrito Cacho Un abrazo está de cumple, Castrito Un abrazo, Castrito Vamos, a cantar A mi lindo Ecuador Toma uno Esta es la propia Con amor Con amor Ese amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin A tu lindo Ecuador Esto es Pueblo Nuevo Esto es Pueblo Nuevo No es la original La original Solo para aclarar No, pero esta es la más difundida Sí Sigue, sigue Y Después del himno al Mejía Vamos Y mañana Y mañana Recordarás Con amor Hoy yo quiero cantar Sí señor A mi lindo Ecuador Arriba independiente Con amor Siempre debes decir Por donde quiera que tú estés Ecuadoriano soy Y mañana Y mañana Recordarás Todo ese meso cielo azul Que un día cobijo Ese amor Ese amor Que tienes aquí Y te hará regresar al fin A tu lindo Ecuador A tu lindo Ecuador A tu lindo Ecuador A tu lindo Ecuador Ta-ta-ta Lindo esa canción Lindo esa canción Andrés de Enrique Esferri Que ya juró la bandera Ya juró Vive largo tiempo en el país Claro Abrazo Ese es el cangento Ah La maldición del Arsenal Esta noche Me va a tocar jurar la bandera La maldición del Arsenal Lo hizo ayer Es no ganar nada Ayer hizo un gol Aaron Ramsey Ah a propósito de aquello porque murió Jacques Chirac presidente francés, 88 sí, finales de los 80 sabes que un día como hoy nace Enzo Birsot en 1927 campeón del mundo con una curiosidad él fue asistente de la sub 21 de Italia dirigió algún equipo chico después fue asistente del técnico titular del mundial 74 se quedó el 78 al 82 campeón del mundo, no tiene una trayectoria enorme en clubes italianos Enzo Birsot y no el colegio mexicano Eso no hay en internet Pero ese Gustavo es un técnico para selección nos dice Freddy Bravo la asesina también para cuando diga Freddy, un honor cuando usted diga Cuando ustedes quieran la asesina está pendiente Ayer estuvo Freddy, pero no pudimos conversar, fue todo tan rápido Con el himno del Mejía Cuando él diga está listo Muchas gracias Freddy, un abrazo Alza el volumen, el himno del Instituto Nacional Mejía Por favor, la mano derecha en el corazón Vamos a ver si me acuerdo Saludamos la luz de tu nombre Juventud de la tierra Ecuador Los sagrados derechos del hombre Que iluminan con su resplandor Dulce patria, tu sol nos invita A entonar esta noble canción Como quien ante un ara bendita Hace ofrenda de su corazón Todavía me acuerdo ¿Te acuerdas del San Gabriel o no? Yo cantaba el himno a la dolorosa Todavía, todavía algo me acuerdo No, ese me, yo voy todo Búscale ahí, te vas a acordar El himno a la dolorosa No, pues ese es el día de la banda ¿Cómo va a cantar el himno a la dolorosa? No, pero igual es quiteñidad, es ecuatorianidad Sí, el himno a la dolorosa es muy lindo En el Mejía te graduaste En el Instituto Nacional Mejía El 7 de agosto del 87 Y el himno a San Gabriel De pie firme y aguerrida De pie al sol juventud ¿Te acuerdas? No, de la canción de la dolorosa Algo, algo, algo De pie al sol juventud Tres años canté De cien vemos a la vida De la dolorosa es De la dolorosa es una canción Que te ponen los pelos de punta Oye, canté con Patricio Torres Y sabes, chocando vidrios Cantamos No te creo Y dijo, a ver, porque él siempre decía Tiene una billetera De la Virgen Dolorosa A ver ¿Se acuerda? Una vez cantamos con el Omoto esta Ah sí, el Omoto también pasó por ahí Ahí está Sí Y después del himno del esperma Virgen Ya tenemos resultados finales de la encuesta Agrio Tortillas Dornado Campeón de la mejor canción tropiloca Mente Guapachosa 2019 Premios musicales La Redonda 60% del apoyo para Agrio Tortillas Dornado 40% para Soy de Laucas Bueno, una Un nuevo título para el Independiente Es la novedería ¿Dónde te puedes llevar? Sí, es que es el momento Es el momento Es la emosición Hoy es cumpleaños Este mensaje de una encalada Me piden los panas del Mejía Leva del Centenario O sea, están cumpliendo La leva del Centenario El Mejía tiene más de 100 años Ya Que Lucho les envíe un saludo fraterno En especial a los que ya están armando la farra del viernes A Colita con ese pedido que están que me escriben como locos A los brothers del Instituto Nacional Mejía No sé si el Mejía se funde el 897 ¿Me puedes tú consultar eso, Kaique? Disculpa Fundacional Mejía Sí, claro Ya están armando la farra del viernes Ahí están los niños naranjo Soy del Mejía Guambrita Aunque tus taitas no quieran Ya cantaban en el estadio, ¿te acuerdas? Yo soy de Laucas Guambrita Ay, caramba Ya vino el pozo para cantar el himno de su colegio ¿Cómo se llama su colegio? El himno del Tomás Moro Póngale, no ha de haberlo en el internet ¿Cómo no va a haber? Aquí dice que el Instituto Nacional Mejía Se fundó el Día del Niño En 1897 Vea, que más goza su amigo ¿Qué tal? Juan León no dejas hablar No, no Pero sí te entiendo Porque como ya se fue para el lado Tú también tienes que sacar la cabeza Entonces Ahorita es cuando algo, algo puedes Expresarte Ahora sí, hay cómo hablar ya O sea, hay que cuidarse de tus interrupciones En la segunda hora del programa No, no, para nada Hoy es cumpleaños de Olivia Newton-John Ah, 1948 Un día como hoy Métale algo Ahí puede ser física Me mandaron unos efemerits Unos efemerits Eh, Sandy Oh, Sandy Hoy nace Serena Williams, ¿ya dijiste? Sí Michael Ballack, ¿ya dijiste? Clodoaldo ¿Ya dijiste Marco Antonio Echeverry? El volante lateral brasileño Hoy Marco Antonio Echeverry, sí El diabo Taguich Aguilera, ¿no? Sí Hoy también es cumpleaños de Serena Williams La tenista número uno Ascar Gorta Con una británica ¿Y? Que ganó más títulos que Serena, ¿no? Eso me interesa esta mañanita ¿Paul Newman te gustaba? Sí ¿Era tu top tres, no? No ¿Con Brando? No ¿Marlon Brando? ¿James Dean? No ¿Marlon Brando? Jack Nicholson Al Pacini Al Pacino Eso son ¿Pero no James Dean y Paul Newman? Admiración, pero no No están en el top tres ¿Top cinco? Robert Redford Robert Redford Robert Redford Robert Redford Un clásico Un clásico Pero Al Pacino Al Pacino Bravo Robert De Niro Pausa A mí me gusta A mí en esta redacción Me gusta el amigo Edison Méndez Pero es el Washington Es actor Es el Washington Ah, no Lo has visto igualito Sí Vos sí que hablas mucho Dios Está aquí Un saludo para un cumpleañero JD Que dice que le demos Dando un saludo Por su cumpleaños A él mismo y su persona Cumpleaños de Javier Ascargorta También hoy Para la tarde quedó eso Klaus Augenthaler también Klaus Augenthaler Viste la foto que le recibe Javier Ascargorta En Bolivia Al Pacho Maturana No Porque yo le recibe en la casa Que gusto tenerte acá Una cena Están ahí ¿Dónde viste eso? Recién hace poco Hace una semana Estamos escuchando El reprise de Hablando Jugadas Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Oiga joven que no le digan Segatón y miembro de la comisión Otica Baldeón Graduados en España Y especializados en aparatos auditivos Y lentes de contacto Sevilla 338 Ibizcaya Panadería Tierra Pan de panadería Tierra El rico pan de calidad El fonógrafo El fonógrafo El decano de la prensa nacional Ya está en circulación Caminando Caminando Corriendo Goleando Con cada El zapato super deportivo Que calza el Ecuador Clínica Villa Aurora Clínica Villa Aurora Atendemos su salud A toda hora Esa pelota va a morir En Clínica Villa Aurora Locoquero Un grado especial Por su sabor natural Cantuña Solo Cantuña Brigalauca Jerez de Porn El uniforme de los campeones ¿Qué pasó? ¿Qué piso? ¿Qué pasó? ¿Qué piso? Piso Paga el piso Preciso Francisco Arturo Pisando fuerte Pisando duro Ese cine Y lo vi jugaron Zamorano Y Marcelo Salas ¿Alineación de Chile Rapidito? No Más bien Déjame decirte Que hagamos un momento De silencio Por la muerte De Levi Strauss Industrial Textil Estadounidense Fabricante de pantalones Viene a ser el inventor Del Jim Del Jim Levi Levi o Levi ¿Cómo le es? Levi 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 no No Levi Porque la E se pronuncia Como hoy La E en inglés Se pronuncia Como hoy A ver Por favor Pronuncia bien Vamos a Repite conmigo ¿Ya? Ok Levi Levi ¿Qué tal? Levi Muy bien Cuando uno dice Levi Está mal La prenda de vestir Es como se lee Pero sí También La prenda de vestir Más utilizada en el mundo Sí Buen pantalón Buen pantalón El pantalón Este grueso Duradero No son tan baratos Pero este es los más baratos Aquí cuesta un ojo de la cara Aquí te encuentras en 80 En Miami vale 80, 100 dólares En Estados Unidos 40 Y buscando, buscando Hay promociones de 33 30, 35 Por ahí Un minuto de silencio Nos vamos Gracias a este estúpido Y la formación de Chile ¿No dio? Inútil Los testos programas Llegó a ustedes Gracias al auspicio Del economista Y su fortuna Una fortuna Amargamente amasada Pero claramente ganada Dulcemente gastada Sabiamente invertida Celosamente guardada Y custodiada Que viva Puerto Rico Palante siempre preso Humilde Si te vino Te conozco a tu mamá La engañarás Hasta la vista, baby Hemos presentado Hablando Jugadas Hasta la próxima Si es que hay una próxima Hemos presentado